Yo tuve la gran fortuna de ser parte de este proyecto desde la primera vez que se empezó a pensar en el proyecto. Estoy bajo total conocimiento desde el año 2013. Y ha sido todo un proyecto de mucho tiempo, de preproducción, de ir armándolo, como es una producción original de Fox, pues nada, lo armaron todo desde el fondo y de la base y tardó el tiempo que tardó en armarse. Y qué bueno que esperamos todo ese rato en lo que se pudo materializar y pudimos grabarlo, porque la verdad es que crearon un formato del que me siento súper orgullosa, mis roles de coordinadora académica. Entonces un poquito me pongo así como que el sombrero de maestra, que me cae bastante bien, porque hace muchos años yo vengo leyendo en la prensa que me describen medio maestrita, ciruelita, que explican las cosas fáciles y nada, no soy una maestra real. Me verán que estoy muy adentrada en mi rol porque me la creo full. En el momento de dar las clases realmente nada, me sale esa cosa de profesional, en los temas que soy, que tengo muchas ganas de ayudar y de dar una información y está presente eso ahí. Y pues nada, yo me encargo de traer invitados, otros profesionales de otras materias, abogados, psicólogos, etcétera, para en algunos temas que son fuera de mi expertise personalmente, que puedan colaborar o que puedan presentar perspectivas distintas a la mía, que no sea solamente mi voz. Este programa es, yo creo que es un paso muy en firme en mi carrera. Es un proyecto completamente distinto a cualquier otro que hice anteriormente. Nunca trabajé reality desde esta perspectiva, en esta magnitud. Y nunca había hecho un programa que no fuera así como que más de estudio, más tradicional como los que tenía ya en mi currículo anteriormente. Es un programa que, como te decía, estoy súper orgullosa de ser parte de él y creo que es un paso muy en firme a presentarme no solamente como sexóloga, sino ampliando un poco el espectro, incorporando mi faceta de terapeuta matrimonial y de familia y haciendo un contexto que sea un poco más completo para dentro de ese contexto encarar el tema de la sexualidad. Yo empecé en televisión en el año 2001, de tiempito, en Puerto Rico, en el canal Tele11, que se convirtió en una edición en el programa Mañanero, mi mejor amiga de la Universidad María del Carmen González, que es una periodista puertorriqueña muy conocida en Puerto Rico, me llamó un día y me dice, loca, nos hace falta entrevistar para el Día de los Enamorados a alguien. Tú estás regresando, yo vivía en California, estás regresando a Puerto Rico, ¡tú te animas, por favor! Y yo, bueno, amiga, si me ponen el teléfono, una cosa así muy casualita. Terminé haciendo esa entrevista en el 2002, el Día de los Enamorados, Día de los Enamorados, y en el 2002 ya estaba saliendo televisión en toda América Latina, más de 20 países. Así es que de un favorcito pequeñito, de repente salió toda una carrera y hasta el día de hoy nunca dejé de estar frente a la pantalla. En Fox, me uní a la familia de Fox en el 2006, inicialmente con Alessandra Tu Manera, me fui de Fox, volví a otra cadena, y a partir del año 2011 regresé con Fox, en esta ocasión con la promesa que han más que cumplido, de permitirme hacer cosas un poquito más amplias en términos de temática. ¡Suscríbete al canal!